¿Cómo le va chicos? Les habla otra vez Erwin, espero que estén todos bien. Y en este video les estaremos presentando nuestra video reacción con la gente con la que nos juntamos en Discord para presenciar el trailer de Sonic Frontiers que se publicó en la Gamescom y más tarde después en Twitter por la cuenta oficial de Sonic the Hedgehog. A nosotros la verdad que nos voló la cabeza en ciertas ocasiones, así que les mostraremos nuestra video reacción. Pero antes de pasar a la video reacción justamente, quisiera agradecer a todos los que se acercaban a nuestro stand en la Shigoku Weekend que se realizó el anterior domingo 21 por el Día del Niño acá en Argentina. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y también a los que participaron en el torneo de Sonic Transformers y felicitaciones otra vez a Elixis el Panda por haberse ganado dicho torneo. Para aquellos que quieran encontrarnos en nuestro stand o participar en estos torneos sigan la página de Sonic Fans Argentina en YouTube, Twitter o también nos pueden encontrar por Instagram. Los eventos serán publicados a su debido tiempo en estas redes sociales, así que estén muy atentos. Sin más que decir, pasamos a la video reacción. Espero que lo disfruten. Por favor denle like y suscríbanse al canal de Sonic Fans Argentina, lo cual ayudaría muchísimo a esta comunidad y también a su canal. Muchísimas gracias a todos y que disfruten el resto del video. ¡Gracias, Mally! ¡A ver, sí, vea! ¡Es que se emocionó! ¡Oh! 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 ¡Orgasmo! ¡Ganamos, ganamos! Sí, Leila se murió, es justo... ¡No, Leila! Y ahora dicen, Sonic se cancela. ¡Sí! Ahora dice la joda. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? ¡No, Leila! ¡No, no, no! ¡Yo lo, yo lo... ¡Oh, empezó, 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 empezó! ¡Empezó, empezó, empezó! ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Cállense, cállense, cállense! El mejor personaje. ¡Qué hirvidos! ¡No, lo mataron! ¡Ah, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, se ve bien! ¡Oh, weón! ¡Ya está mostrando cosas y no me gustan las buenas zonas! ¡Oh, desapareció! ¡Oh, weón, mira! ¡Los faritos! Bueno, un gameplay como así. ¡Oh, es Kaisy, Anthony! ¡Green Hill! ¡Para el mundo 2D! ¡Ah! Isla, otras islas, miren. Sí, esta la mostraron hace dos días. Sí, sí. Me gustaba más el Sondark, tranquilo, que suenaba antes. ¡Amy! 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 ¿Qué es que se hizo ahí, pío? ¡No! ¡No me digas que... ¡No, dame el son, Amy! ¡Amy! ¡No puede ser, mira eso! ¡Oh, weón, mira! ¡Eso sí se veía bonito! ¡Oh, miren! ¡Eso! ¡Ya, ya! ¡Oh, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No, qué le pasó! ¡No, qué le pasó! ¡Su brazo, weón! ¿Se está corrompiendo? ¡Infinitoso! ¡No, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Au! ¡Ah, OP la chiquita! ¡Sony no le teme a golpear a la chiquita! ¡Wow! ¡Ya le quitamos la voz y sí, jaja, es una niña! ¡Sage! ¡Ah, bueno! ¡Apreció Amy! ¿No salió Taze? ¡Salió Amy! ¡Sí, solamente salió Amy! ¡Noviembre 8! ¡Sí, se confirmó! ¡Sí, se pronuncia poco, pues! ¡Vamos! ¡No salió Taze! ¡No salió Taze! ¡No salió Taze! ¡Estaba lindo! ¡No salió Taze! ¡Ahora nos vamos! ¡Ya salió Taze! ¡Ya salió Taze! ¡No! ¡Se cumplió mucha! ¡Se cumplió varias de las juegas del bingo! ¡Incluyendo lo de la edición deluxe! ¡Y lo de Amy! ¡Solo se cumplieron tres! ¡No! ¡No se mostraron a Eggman! ¡No hubo Eggman! ¡Eso! ¡No hubo Eggman! ¡Eso es mejor, ¿no? Porque siempre ponían a Eggman y luego el villano de turno era el que tenía el control Así que mejor que descanse un ratito a Eggman que se tome la siedad ¡Sí, bueno! Pero yo quería un poco de Eggman porque estaba hasta la nave de Eggman Yo también amo a Eggman pero al menos quería un descanso un poquito A ver, yo literalmente literalmente estaba esperando algo de, no sé, este... que me explique Yo quería ver a Tails más que a Amy, ¿eh? Sí, yo también yo quería verlo más a Tails que a Amy no sé qué pasó con Tails pero nada No, como últimamente están puro fanservice de Son Amy por alguna razón Igual me gustó que haya aparecido Sage porque de Sage no teníamos casi nada que es el antagonista Ah, eso sí es verdad yo sí quería ver a Sage Tenía que aparecer Sí, sí pero nada quería algo y bueno me lo otorgaron y estoy contento y de resto nada me todavía quedó No, no hay gameplay de vieja Estoy decepcionado Queda explicar qué mierda era ese qué era esa piedrita o sea, yo sé que son los cocos que están ahí pero que por lo menos No entiendo que es el logo de mierda este que siempre salió desde el inicio Ah, no tengo idea Justamente también lo podían haber explicado Sí, también Es verdad que el DLC no iba a ser de Knuckles o sea, no va a ver Shadow al fin No, Knuckles solamente era una introducción así que básicamente no se sabe si va a entrar no se sabe si va a entrar y es un juego raro ya para la comunidad de Sonic digo concentrada en Sonic pero como juego en general se ve interesante tus actividades engañan el mundo a mí me gusta pero posta no me veo a la comunidad de Sonic haciendo exploración y esas boludeces no me la veo haciendo eso no me la veo haciendo eso no me la veo haciendo eso o perdiendo el tiempo todas esas boludeces no me lo veo o sea tenés que ser te tiene que gustar bastante el juego para que porque mirá yo viendo todo el gameplay que tiene me recuerda demasiado el Shadow of the Colossus como que quiero, 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 quiero claro no sé tiene que gustar bastante el juego para decirme che con exploración vas a no sé te va a molar tremenda recompensa vas a tener alta cinemática mira siendo sincero espero que le guste más a la gente que no es de la comunidad que a la comunidad y eso espero bueno todo piola